RESTO MANO EN LA CASA REPRESENTANDO RESTO MANO EN LA CASA REPRESENTANDO Guayacos somos parceros, corazón de acero, madera de guerrero Estamos para el mundo entero, rastaban de certeros como león En desespero por aquella filosofía que enseña lo verdadero Así yo espero que me bendiga el de arriba para seguirme Alabando con toda esta buena vibra y el orgullo Que me da el ser guayaco y el orgullo que siento cuando rabiando me destaco Luego saco Un aspa con mi maga y esa que ya planta santa que me inspira a flote Ganja, ganja Yo soy RESTO PARTIC MEDITATION It's my lord king of the creation Guayacos somos Guayacos somos Del gueto somos Guayacos somos Guayacos somos Guayacos mirando desde el cerro mi canción Que yo saco recordando mi crianza, mi vida Fuerza que se tenga quien pase ya mi vida Cuanto le pide más pueda ser Del cerro más fácil, desde el Cristo el consuelo La gente norte y sur se prende a este vuelo Orgulloso yo me siento por rizar este suelo No te metas conmigo que si me tocas te quemo No te metes con inteligencia, son miles la vivencia Somos de Real Lion y no sobra la esencia Guayacos somos Corazón de acero, madera de guerrero Estamos para el mundo entero Hasta amanecer de los como león en desespero Por aquella filosofía que enseña lo verdadero Así yo espero que me bendiga el de arriba Pa' seguirle alabando con toda esta buena vibra Y el orgullo que me da el ser guayaco Y el orgullo que siento cuando rapeándome despaco Luego saco un asma con mi manda Y es aquella planta santa que me espera Hablo de cancha, cancha Yo cerro hasta para meditación It's my lurking, it's the creation Guayacos somos Guayacos somos Guayacos somos Del gueto somos Del gueto somos Guayacos somos Guayacos somos El gueto somos Del gueto somos De la vida De este humilde guayaco Mirando desde el cerro mi cancho De yo saco recordando Mi crianza, mi vida Pasan y se me callen con ella Venida cuando la cierre en la escuela Desde Roma, Paz, Ingliel, el Cristo, el consuelo La gente norte y sur Se prende a este vuelo Uy, yo soy yo, me siento por pie En este suelo no te metas conmigo Que si me tocas te quemo Y me sobra inteligencia Son miles la vivencia Somos the real lion Y nos sobra la esencia Bless, oh bless No puede family Pero toda esa gente Es el puerto principal Ya sabes Bendiciones totales Buenas vibras Y a volte Downton Abviolent Y a volte En esta Y a más A veces A veces D Sea ¡Gracias!